El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar la dosis recomendada y respetar el período de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Esto es un trabajo de mucha dedicación, esto es algo de todos los días. Y me siento orgulloso porque sé que todo lo que producimos aquí llena de sabor y color las mesas de los costarricenses. El INDER nos brinda oportunidades con puentes y caminos en buen estado. Así es más fácil sacar nuestros productos a las ferias y los mercados. La mejor recompensa es cuando nos encontramos con gente que nos apoya y valora nuestro esfuerzo. Eso nos hace sentirnos orgullosos de ser parte de este territorio. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural INDER Señor productor, el periodo de retiro es el tiempo que va desde que se le puso el último tratamiento o la última dosis de un medicamento veterinario a un animal hasta el día que se puede enviar al mercado sin que queden residuos de los medicamentos usados en su organismo. Respete el periodo de retiro y no ponga en riesgo la salud de las personas y las exportaciones de productos de origen animal de nuestro país. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este subprograma Agro y Más. Información y capacitación de la Contestera Agropecuario Nacional y Regional. Quien le saluda, su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien le da la más cordial bienvenida a este subprograma agropecuario. Gracias infinitas porque nos permiten llegar una semana más hasta sus hogares, a través de la magia, la radio y la televisión o a través de las redes sociales. Recordarles precisamente las redes sociales por las cuales siempre nos podemos mantener en contacto. Usted nos puede buscar en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Mixcloud como Max Central Sur. Usted le da me gusta y se mantiene completamente informado que es el sector agropecuario. Y así mismo, quiero recordarles también nuestra línea de WhatsApp, el 8306-5747, para cualquier consulta que usted nos quiera hacer sobre el tema que vamos a desarrollar esta semana o sobre los temas que hemos desarrollado anteriormente, o si también usted quiere comunicarse con alguno de los emprendedores que hemos visitado en nuestras giras a lo largo de este año. El tema que nos atañe esta semana lo traemos porque es un tema que ustedes nos han consultado mucho y también muy preciso, muy acorde a que nuestra región tiene una muy grande y muy importante producción de cerdos. Es exclusivamente también importantísimo en esta época de diciembre, ¿verdad? Así que también uno de los principales limitantes que hemos visto en la parte de la producción de cerdos es tanto lo que es el manejo de los desechos, pero también muy importante lo que es el concepto de la nutrición. Por esa razón, esta semana contamos con nuestro invitado, el ingeniero Celso Brenes, quien nos va a desarrollar todo lo que es este concepto de nutrición animal, pero específicamente la nutrición para cerdas. Llamemos cerdas de reemplazo, cerdas adultas o cerdas en gestación, quienes son la base para el desarrollo y el buen desarrollo a lo largo del tiempo, en lo que es un sistema de producción de cerdos. Así que presten mucha atención al tema que les traemos esta semana en su programa agropecuario Agro y Más. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Bienvenidos a todos, espero que esta charla sea de provecho. Vamos a tocar aspectos fundamentales de la nutrición y de cómo alimentar nuestros animales. La nutrición que tiene que ver con los cerdos, pues es un tema muy amplio, ¿no? Tiene que ver con las cerdas, tiene que ver con los lechones y tiene que ver con los animales en engorde. Por eso en las granjas siempre hablamos de sitio 1, que es la parte reproductiva, sitio 2, que son los lechones, hasta 70 días, y sitio 3, que son los engordes. Como es un tema tan amplio, tomamos la decisión de conversar primero, en esta primera ocasión, de la alimentación de las cerdas. Y en posteriores reuniones que tengamos, pues vamos a tratar los tópicos siguientes. Pero, ¿por qué vamos a iniciar con alimentación de cerdas? Porque son la base de nuestro negocio, son la base de la porcina, ¿no? Entonces, vamos a ver si tenemos nuestras cerdas en las mejores condiciones, vamos a tener buenos lechones y vamos a tener animales, buenos animales para el engorde. Entonces, vamos a considerar algunos puntos en lo que es la alimentación de cerdas, concepto o contexto de qué son las cerdas actuales, cómo alimentamos nuestras cerdas de reemplazo, cómo alimentamos en gestación, cómo alimentamos en lactancia y cómo alimentamos al destete. ¿Por qué estas fases de alimentación? Porque tienen que ser muy especializadas para que cada una nos lleve los animales a donde queremos. La nutrición tiene varios aspectos. Primero, tenemos las materias primas, esas materias primas las analizamos en el laboratorio. En ese laboratorio nos da valores químicos y esos valores químicos, a través de nuestro trabajo en nutrición, lo transformamos en nutrientes para los animales. Cuando ya tenemos esa valoración de las materias primas en nutrientes para los animales, vamos a hacer las fórmulas de alimentación. Esas fórmulas de alimentación tienen que ver con el estadio productivo o con cada etapa productiva del animal. Es diferente alimentar una cerdita de reemplazo, una cerda de gestación, una cerda en lactancia, o una cerda al destete. Entonces, nosotros hacemos una buena fórmula, podemos hacer un buen alimento, que si la alimentación que hacemos en la granja, que es una parte muy importante de la nutrición, no la hacemos correctamente, nada ganamos teniendo un buen alimento. Así que, es conocimiento de materias primas, formulación, fabricación, alimentación. Todos estos aspectos son tan importantes uno como el otro. A veces no tenemos los resultados que queremos en las granjas y hablamos de lo que está en el saco del alimento, pero muchas veces es que no estamos alimentando de la forma correcta. Muy bien, vamos a hablar de las cerdas actuales. Normalmente siempre hemos venido trabajando con las razas yolandras, alguna que otra, ¿no? Con cerdos duros, con cerdos landras, depende. Pero la evolución ha ido a que también estén apareciendo, no solo dentro de las landras, dentro de las york, dentro de las large white, cerdas que paren muchos lechones, sino que hay híbridos de estas razas. Y todas estas cerdas se han venido seleccionando para aumentar la cantidad de lechones que nacen, ¿verdad? Lo que llamamos la selección genética por prolificidad. El problema es que la selección genética no nos ha ayudado a aumentar el tamaño del útero. ¿Siguen viendo la presentación? Perdón. No, señor, en este momento se cayó. Ok. Ok. Nada más ponerla en modo presentación, ya la estamos viendo. ¿La ven? Sí, nada más si nos hace el favor de ponerla en modo presentación para que esté más grandecita. Ah, ok. Listo, perfecto. Seguimos. Muy bien. Entonces, esto nos ha llevado a que tenemos un mayor número de lechones nacidos, pero como la capacidad o el espacio uterino es el mismo, tenemos lechones de menos tamaño, ¿verdad? Lechones más pequeños. Entonces, la supervivencia durante y después del parto ha disminuido. Tenemos un mayor porcentaje de lechones nacidos muertos, ¿verdad? Se sitúa entre un 3 y un 8 por ciento y muchas veces la mortalidad de los lechones antes del destete supera el 10 por ciento. Podemos decir que uno de cada cinco lechones ya formados al final de la gestación no será destetado. O sea, ya perdimos el 20 por ciento de nuestros lechones antes del destete. Entonces, ¿por qué sucede esto? Antes teníamos las cerdas europeas, como les explicaba hace un rato, la Landras, la York, la Duroc, la Large White. Pero estas cerdas, para hacerlas dentro de ellas mismas, o híbridos nuevos como Choice o Topic, se cruzaron con cerdas chinas. Entonces, ahora tenemos muchas cerdas sino-europeas. Sino-europeas. Eso significa que son cerdas europeas con cerdas chinas. Y el mejor ejemplo de esa cerdas chinas es este animalito que ven aquí. Es una cerda Meishan. Ellas paren una vez al año entre 24 y 27 lechones. Bueno, así de bonitos como se ven. Pero el problema de estos animalitos es que nacen de medio kilo. Y esto del peso al nacimiento es muy heredable. Menor peso al nacimiento vamos a tener en las cerdas actuales. Entonces, hay una mayor desuniformidad en la camada. Aumenta la mortalidad pre-estet. Y baja la ganancia de peso. Porque los cerdos después, en el engorde, los cerdos que más ganan peso son los que nacieron más, de mayor peso al nacimiento. Entonces, vamos a hablar. Cómo tratar de evitar todas esas consecuencias negativas. Entonces, vean, este es el origen de la uniformidad. Estos son embriones 40 días después de la inseminación artificial. Y aquí con las flechitas señale el más pequeñito y el más grandote. Entonces, ya tenemos una uniformidad genética que se va a agravar con el espacio del útero. Entonces, cuando tenemos lechones que nacen de menos de 950 gramos, tenemos un lechón que tiene el síndrome de retardo y crecimiento intrauterino. Es un lechón ya marcado desde el nacimiento por las condiciones en el útero. Bien. Entonces, otra cosa que debemos tomar en cuenta. Normalmente, en nuestras granjas, depende de la genética que tengamos, de cómo manejemos las cerdas, tenemos un índice de renovación. O sea, cambiamos entre el 40% y el 55% de las cerdas al año. La primera causa de eliminación de las cerdas es la parte reproductiva. O sea, cerdas que no preñan, cerdas que repiten mucho, cerdas que siempre presentan infecciones intrauterinas. Y bueno, la reproducción es la primera causa de eliminación. Y mucha eliminación es de cerdas jóvenes. Y eso castiga la rentabilidad de nuestra porcina. ¿Por qué? Porque si nosotros eliminamos una cerdita antes del tercer parto, le perdimos dinero. Más o menos necesitamos entre dos lactancias a tres lactancias o tres partos para pagarnos la inversión que hicimos criando esa cerda para que sea una madre reproductora. Entonces, la buena preparación de la cerda permite mejorar los parámetros en reproducción y en longevidad del periodo reproductivo. Es decir, nosotros necesitamos trabajar las cerdas desde que están pequeñitas para que sean cerdas que nos vayan a durar mucho tiempo en la granja. Entonces, la alimentación, es decir, la manera de cómo ofrecemos los distintos alimentos a las cerdas es tan importante como la calidad de estos alimentos en la buena nutrición. Es lo que llamamos alimentación por pases. Yo entiendo que no en todas las granjas podemos hacer todas estas etapas de alimentación. tenemos variantes de alimentación o etapas de alimentación en las granjas, pero esto es de manera general lo que aplican las granjas donde tenemos los mejores resultados en términos reproductivos. Granjas que estetan más de 30, 31 lechones por cerda al año, pero eso podemos adaptarlo a nuestras cerdas. Ok. Entonces vamos a empezar con las cerdas de reemplazo. Estas cerdas que ustedes están viendo ahí están en dos sistemas, una en crianza en corrales y otra en crianza en el campo. Aquí lo que hay es un techo, un comedero y las cerditas están ahí comiéndose el alimentito hasta que entren o estén cerca del primer celo, igual aquí. Entonces, no importa cómo las tengamos, en un spa como este o en un corral como este, lo importante es que ellas estén tranquilas, sin estrés y comiendo la cantidad adecuada de alimento. Entonces, lo que necesitamos en estas cerditas que van para reemplazo es que ellas se desarrollen, tengan un crecimiento y desarrollo corporal bueno desde que están jóvenes, ¿verdad? Vamos a decir que tengan un buen esqueleto, que tengan una buena conformación de músculo y que sean muy homogéneas todas las cerditas que metemos a los lotes de producción. los parámetros comunes para la mayoría de las genéticas para la primera monta son primera monta a 240 días de edad, ocho meses, peso entre 140 y 160 kilos, unas 310 a 350 libras para los que manejan libras, y al tercero o cuarto celo nunca antes y nunca después. Ahorita hablemos por qué. Y es muy importante evitar que lleguen con sobrepreso a la primera monta como esta amiguita que está aquí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos utilizar una cerdita que criamos para para cría porque la engordamos y se vienen los problemas de patas. El primer, la primera causa de problemas en patas no es deficiencias en el alimento o vitaminas o este tipo de cosas o minerales. La primera causa es que engordamos la cerdita y le pasa lo de los pollos de engorde, las patitas no se aguantan todo ese peso, entonces no nos sirven para para madre reproductora. Después, si están muy engrasadas, no son muy evidentes los celos, no los notamos y cuando ellas están en buena condición corporal pues se mejora la presencia de celos, los notamos de forma evidente y ellas producen camadas de más lechones. Entonces, de acuerdo con los detalles descritos es que se recomienda la alimentación de los reemplazos. ¿Verdad? Normalmente siempre se dejan ellas con los lechones en la granja hasta los 70 días luego hay una opción ¿Verdad? Se pueden alimentar con alimento de desarrollo hasta unos 100 kilos y después con gestación. Tenemos que verificar la cantidad de acuerdo a la calidad del alimento para que no se nos retrasen ¿Verdad? Pero nunca debemos alimentarlos con alimento engorde para evitar que nos queden como la cerdita que vimos en el slide pasado con una rosquilla ¿Verdad? Y la opción dos en algunas granjas se puede utilizar un programa de alimentación de reemplazos con una o dos fases de alimentación según el peso y la edad. Entonces cuando vamos a inseminar o hacer la primera monta de esas cerditas de reemplazo hay un asunto en alimentación que llamamos flushing y se hace 10 días antes de la primera monta entonces por ejemplo la cerdita se viene comiendo por darte un ejemplo por darles un ejemplo dos kilos y medio de alimento lo que hacemos antes de la primera monta es subir a tres kilos un flushing es aumentar la cantidad de alimento antes de la primera monta o antes de un evento o sea flushing es aumentar la cantidad de alimento para que hacemos eso porque subimos la cantidad de alimento 10 días antes de que decidimos que vamos a montarla para que haya una mayor ovulación eso estimula una mayor ovulación y por lo tanto ayuda a que las primerizas produzcan más lechones ¿verdad? entonces cuando una primeriza es la cerda en una granja que produce la mayor cantidad de lechones hay más cantidad de lechones en los partos siguientes entonces aquí tengo un ejemplo esto es el número de lechones ¿verdad? desde 8 hasta 14 y medio cuando una primeriza y esto es el número de partos ¿ok? entonces vean cuando uno primeriza para solo 8 lechones ella puede llegar a parir hasta 11 y medio no más si ella ya empieza pariendo 11 y medio puede llegarnos a parir más de 12 ¿verdad? los primeros 6 partos pero si una primeriza logramos que para por ejemplo 14 y medio esa primeriza siempre nos va a parir más de 13 lechones en 6 7 partos que es lo que normalmente nos dura una cerda ese es el objetivo de los 150 kilos tercero cuarto parto 8 meses de edad y el flushing pre primera monta hacer que los reemplazos sean las cerdas que más paran en la grama el agro y más ya regresamos sentirse orgulloso es saber que nos ganamos lo que tenemos con trabajo honrado orgullo es saber que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para tener un mejor territorio a través del INDER hemos sentido la palanca de ayuda para salir adelante saber de que no estamos trabajando solo los motiva a seguir con más ganas orgullo es sentirse parte del desarrollo rural el tener un legado para nuestros hijos y nuestros nietos orgullo por nuestra gente por nuestra tierra por nuestra costa rica rural instituto de desarrollo rural indere señor caficultor la calidad está en sus manos para para aumentar el volumen de fruta mejorar el rendimiento en el beneficio y obtener mejores precios de liquidación final recolecte y entregue solo café maduro un producto con buena maduración garantiza excelentes condiciones de tueste aroma y acidez y un sabor de primera calidad en la taza un mensaje del instituto del café de costa rica el HLV o dragón amarillo es una enfermedad que ataca los cultivos de cítricos pero no se transmite a los humanos en los cítricos produce principalmente la muerte de los árboles la reducción en la producción y defectos en los frutos de no controlarse perderíamos en el corto plazo nuestras plantaciones y su producción que podemos hacer use plantas de viveros registrados ante el servicio fitosanitario del estado esté atento a los síntomas de la enfermedad en su cultivo reporte plantaciones abandonadas y revise también los árboles en su jardín o traspatio si sospecha que sus árboles tienen HLV llame de inmediato a la oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Servicio Fitosanitario del Estado esté atento a los síntomas de la enfermedad en sus árboles de cítricos vamos todos juntos como un equipo contra el HLV los chicos y las ticas antes comíamos diferente nos gustaban las tortillas las frutas los picadillos las sopas arroz y frijoles es hora de regresar a lo bueno cocinemos de nuevo en casa Caja Costarricense de Seguro Social hoy quiero compartir muchas cosas como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor Nutrición Herbalife para una vida mejor consúltenos al 8910 0079 8910 0079 cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota previenen que su animal se enferme manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día además recibe atención médico veterinaria cuando lo necesita mascotas ambiente y personas estamos relacionados por eso nos cuidamos como una sola salud un mensaje del gobierno de la república MINAE SENASA y el colegio de médicos veterinarios de Costa Rica continuamos el agro y más estimados amigos muchísimas gracias por continuar con nosotros saludo a todos los que nos están escuchando a través de Radio Cultural de Puriscal 88.3 FM a los que nos están viendo a través de Canal 53 de Cable Victoria y a todos ustedes que también nos siguen semana a semana a través de las redes sociales recuerde nos puede buscar en Facebook en Instagram en YouTube y en Mix Club como Max Central Sur y se mantiene siempre completamente informado lo que es el sector agropecuario continuamos con nuestro invitado el ingeniero Celso Brenes desarrollando este importante tema de nutrición animal en esta segunda parte nos vamos a centrar específicamente en lo que son cerdas adultas y en gestación acuérdese que este es un proceso sumamente importante también para garantizar lo que es el buen desarrollo el buen crecimiento de lo que son los lechones que al final es lo que genera rentabilidad en el sistema productivo de cerdos preste mucha atención a la información que les tenemos esta semana en este su programa agropecuario el agro y más muy bien ya las tenemos preñadas y vamos con las cerditas en gestación igual las podemos tener en en aulas o en corrales o un poquito más sueltas verdad pero lo importante ahí es que ellas reciban el alimento o el tipo de alimentación que tenemos en nuestras granjas adecuado para ellas esta es una cerdita ya a punto de parir vean que bonita la condición corporal la conformación de la ubre está lista para el paro pero bueno para llegar ahí tenemos que alimentarlas de una manera especial primero podemos dividir la gestación en tres partes ¿sí? recuerde que ellas normalmente paren a los tres meses tres semanas tres días así que podemos dividirlo en 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 tercios ¿verdad? entonces entonces se deben tomar en cuenta las etapas fundamentales número de partos conforme aumenta el número de partos la cerda es más grande entonces aumentan los requerimientos es decir las necesidades que ella tiene entonces no es lo mismo que yo alimente una primeriza con 2.2 kilos de alimento en gestación a alimentar una cerdita de cuarto parto con 2.2 kilos de gestación tiene que tomar en cuenta el tamaño de la cerda entre más grande pues necesita comer un poquito más el primer tercio lo que ella hace ¿verdad? en la gestación si vienen de aquí por ejemplo de un destete el primer tercio ella usa la mayoría del alimento en recuperar las reservas corporales es decir en volver a acumular grasa en recuperar el músculo que perdió en la lactancia pero en ese primer tercio se da la implantación embrionaria ¿de acuerdo? entonces si las tenemos muy limitadas de alimento en este primer tercio hablemos de los primeros 40 42 días la implantación embrionaria va a bajar y vamos a tener camadas más pequeñas aquí también se forman las miofibrillas el músculo de los cerdos entonces si no hay suficiente proteína para que ella se recupere y para los embriones tenemos cerdos más grasosos al final del engor o sea desde aquí también estamos formando la calidad de nuestros cerdos ¿ok? después en el segundo tercio pues no hay vamos a decir entre el día 42 y el día 85 no hay mucho mucha necesidad ¿verdad? de nutrientes porque la cerda normalmente ya recuperó su reserva corporal no hay desarrollo fuerte de los contenidos uterinos los efectos no se están desarrollando grandemente y todavía no se ha iniciado el desarrollo de los tejidos mamarios ¿ok? entonces por eso es que nosotros a veces tenemos que alimentar con diferentes cantidades de alimento el primer tercio segundo tercio y tercer tercio por favor guárdense esto una buena producción de leche en lactancia depende en primer lugar de las reservas que acumula la cerda en la etapa de gestación la lactancia es consecuencia de lo que hacemos en gestación podemos tener el mejor alimento de lactancia de todo el mercado pero si nosotros no preparamos bien la cerda en gestación poco podemos corregir en lactancia muy bien entonces ¿qué es lo que sucede? primero de acuerdo a las etapas descritas los tercios se debe ajustar la cantidad de alimentos según avanza la gestación ¿verdad? las primeras cinco semanas de gestación pues se forma el feto y los músculos y las miofibrillas como hablamos hace un ratito si no hay suficiente proteína hay menos miofibrilla el cerdo tiende a ser más grasoso en el engorge y un mes antes del parto más o menos a los 85 días los fetos pesan unos 400 gramos pero al final los paren de entre kilo 2 kilo 3 kilo 4 kilo 5 kilo 6 un promedio de kilo 4 es decir que entre el día 85 y el día 114 115 del parto en un mes esos lechones ganan un kilo cada uno si la cerdita tiene 9 10 11 12 12 lechones son 9 10 11 12 kilos que ella tiene que sostener decrecimiento de sus fetos en la pancita ¿verdad? entonces ahorita lo vamos a ver lo que necesitamos aquí es también aumentar la cantidad de alimento entonces para alimentar bien la cerda en gestación primero de acuerdo a los tercios ¿verdad? y segundo tomar en cuenta la condición corporal de cada cerda y eso hablamos aquí fase 1 fase 2 fase 3 vean los 3 tercios 49 días 85 115 normalmente después de que hacemos la monta o la inseminación artificial por 3 días vamos a limitar el consumo de alimentos si tienen una gestación que es para 2 kilos a la cerda se le da solo 1 kilo por día si tienen una gestación que es para 2 kilos y medio por día a la cerda se le da 1 kilo y medio vamos a decir que prácticamente la mitad del alimento ¿por qué? porque alimentando restringiendo el alimento después de la última monta o última inseminación evitamos mortalidad embrionaria por niveles bajos de progesterona ¿verdad? entonces si nosotros limitamos la cantidad de alimento hay niveles más bajos de progesterona hay más implantación de los lechones de los embriones en el útero y vamos a tener camadas muy grandes pero después de esa restricción que es obligatoria hacerlo los primeros tres días después de la monta nosotros tenemos que decidir cómo alimentar nuestras cerdas si la cerda está en buena condición corporal por ejemplo puse una cantidad de alimento por ejemplo 2.2 kilos 2.5 kilos desde el principio hasta faltando un mes para el paro pero si la cerda me llegó el destete en baja condición corporal pues esos primeros 42 49 días yo le doy más cantidad de alimento por ejemplo en lugar de darle 2.2 kilos le doy 2.7 kilos esas primeras semanas nunca sobrealimenten una cerda entre el día 49 y el día 85 de gestación porque se les puede engrasar la ubre pierden tejido mamario y hay menos producción de leche en la lactancia y siempre del día 85 al parto damos una cantidad alta de alimento vamos a subir medio kilo por día del alimento que estamos ofreciendo de gestación eso ¿por qué? por esto recuerden los lechones crecen un kilo en la pancita de la cerda durante el último mes y bueno eso lo que nos va a permitir es que la cerdita no pierda reserva para una buena lactancia y que las camadas nazcan más uniformes ¿de acuerdo? camada más uniform menos mortalidad predestética muy bien ya las tenemos al par entonces vamos a hablar de la alimentación de la cerda en lactancia la alimentación de las cerdas en lactancia debemos tomar en cuenta como lo mencioné hace un rato que la primera la primera fuente son las reservas corporales que se acumulan en gestación como fue descrito y la segunda es el alimento de lactancia que debe reponer esas reservas que va perdiendo la cerda entonces aquí en este esquema lo que tenemos es un ejemplo de la energía para producir leche en resumen en resumen la energía para producir leche la cerda la saca de sus reservas sus reservas de grasa sus reservas de proteína en el músculo sus reservas de minerales en los huesos 72% de la energía que necesita la cerda para producir leche es de sus reservas ¿qué hace el alimento? el alimento de lactancia lo que hace es tratar de ir reponiendo esas reservas que va poniendo perdiendo la cerda entonces por eso es muy importante tratar de que la cerda tenga un buen consumo del alimento de lactancia para que no nos termine muy desgastadas al destete ¿ok? muy bien entonces para evitar esas pérdidas excesivas de reservas en la lactancia necesitamos manejar un poquito la alimentación porque así optimizamos los rendimientos en maternidad en términos de producción de leche peso de los lechones y de estetis y también porque si la cerdita me pierde muchas reservas durante la lactancia pues hay consecuencias negativas sobre la parte reproductiva después del destete pues no me entran en celo tengo que dejarla descansando pierdo días productivos y también en el tamaño de la camada en el siguiente ciclo ¿por qué? porque pueden ovular menos y entonces tenemos camadas más pequeñas en el siguiente paro nosotros nosotros decimos que lo que estamos haciendo hoy en la camada de hoy en la lactancia de hoy en la lactancia actual estamos estableciendo la calidad de la lactancia siguiente entonces para lograr el objetivo anterior hay que estimular el buen consumo de alimento ¿verdad? evitar que las cerdas estén en condición corporal al parto grasosas o gordas ¿por qué? porque si no llegan al parto grasosas o gordas son cerdas que no consumen la cantidad adecuada de alimento porque no les da hambre y cuando ya les da hambre es como al día 14, 15 de lactancia ya están muy flacas y no tenemos tiempo de recuperar recuerden agua fresca por lo menos dos litros por minuto en pipeta o que si es una canoa que siempre esté corriendo un poquito y que esté limpio el primer alimento de la cerda y de todos nosotros es el aire nosotros podremos sobrevivir dos, tres minutos cinco sin aire ¿ok? el segundo alimento de todos nosotros es el agua fresca podemos sobrevivir una semana diez días sin agua ¿ok? y el tercer alimento es el alimento como tal porque podemos sobrevivir varias semanas incluso sin alimento ¿ok? entonces siendo el agua el segundo alimento de importancia pues tiene que estar fresca y limpia las cerdas son como nosotros son muy sensibles al olor sabor de las cosas si ellas tienen el agua sucia no toman suficiente agua porque no les gusta y van a bajar la producción de leche muy bien otra cosa que hacemos para aumentar la cantidad de leche es restringir la cantidad de alimento durante los primeros días posparto esta restricción mejora la producción de leche ¿por qué? porque evitamos que haya mucha grasa en la sangre y eso aumenta la cantidad de hormona prolactina que es la encargada de hacer de que ellas produzcan leche entonces esto es un ejemplo digamos a mí me gusta que la cerda coma alimento de gestación hasta el parto ¿por qué? porque evitamos que ellas se estreñen me gusta no ofrecer el alimento completo hasta el día anterior al parto sin restringirla porque a ellas se les baja el azúcar en la sangre igual que nosotros si ella viene comiendo muy poquito tres, cuatro días antes del parto y el día anterior come muy poco o no come pues a la hora de hacer la fuerza para el parto y el esfuerzo para el parto pues se pueden agotar y eso puede aumentarnos la cantidad de lechones nacidos muertos después del parto empezamos por ejemplo con dos kilos de alimento el segundo día del parto y vamos subiendo entre medio kilo y un kilo máximo por día hasta que al día cinco o seis ya la dejamos a libre consumo nunca le den a una cerda posparto comer todo lo que quiera comer porque si no van a haber diarreas a los siete días de los lechones y son unas diarreas muy características de diez lechones que hay una camada dos o tres están con diarrea y los otros no si fuera una diarrea por virus coxidiosis o alguna bacteria toda la camada entra en diarrea pero si le damos mucha comida a la cerda ella baja un poquito la producción de leche se llama disgalactia entonces no alcanza la leche para todos los lechones y los que maman menos son los que entran en diarrea porque tienen un déficit de energía es una diarrea muy característica es esa diarrea que uno no puede curar con nada y a los catorce días uno ve que se cura sola y eso es porque la leche porque la producción de leche de la cerda aumentó entonces ya todos toman suficiente leche muy bien ofrecer varias comidas en poca cantidad repartidas en el día verdad es muy importante para estimular la cerdita que que se levante que que coma que tome agua no me gusta cuando levantan a la cerda a la fuerza porque ella está echada y está cómoda si tiene hambre y ustedes reparten alimento ella se va a levantar va a comer y tomar y tomar agua verdad cuidado con los que mojan el alimento porque normalmente como los alimentos son tan ricos en maíz soya subproductos de trigo semolina destilados son materias primas muy nobles muy fermentables entonces normalmente cuando un alimento está mojado más de una hora se fermenta la cerda no se lo come tenemos que botarlo y eso es un montón de alimento de dinero perdón otra cosa que no tiene que ver cómo alimentamos es el confort que le damos a la cerda durante la etapa de lactancia bien vean esta es una cerda que está fresca que no tiene calor cuando la cerda está así la mayoría de la sangre fluye hacia la ubra tenemos más sangre en la sangre hay más minerales más proteína más glucosa entonces hay más lactosa hay más producción de leche pero cuando la cerda tiene calor la mayoría de la sangre el mayor flujo sanguíneo se va hacia el lomo y las orejas aquí me falta una flechita para las orejas porque ahí es donde se les enfría la sangre a ellas entonces cuando la cerda tiene calor hay menos sangre que va hacia la ubra hay menos producción de leche porque sencillamente la cerda está en estrés calórico y eso no tiene nada que ver con alimento tiene que ver con la instalación cómo están los techos cuál es el flujo de aire en la maternidad para tratar de que ella esté lo más fresca posible ¿de acuerdo? bien y por último ya tenemos la cerda sal de estete ¿ok? entonces las cerdas son muy costosas todos estos animales son tienen un gran valor económico y productivo entonces no podemos tratarlas mal entonces ¿cómo alimentamos las cerdas al destete? bueno lo primero es el día antes del destete ofrecemos solo la mitad del alimento que se vienen comiendo eso les causa estrés y se frena la producción de leche el día del destete ofrecemos solo la primera alimentación de la mañana disculpen todo esto hace que frene la producción de leche porque es importante hacer que frene la producción de leche para que entren en cero ¿ok? entonces desde el día siguiente del destete hasta la aparición del celo ofrecemos seguimos ofreciendo alimento de lactancia y ojalá a libre consumo porque lo que necesitamos es como hablamos anteriormente del fluishin que se ofrece una mayor cantidad de alimento para que tenga más energía nosotros necesitamos que la cerda siga comiendo alimento de lactancia a libre consumo hasta el celo ¿para qué? para que la ovulación sea mayor para que tenga un mayor número de óvulos y que las camadas sean más grandes en algunas granjas incluso le dan 200 gramos de azúcar por cerda por día destroza es mejor pero cuesta mucho conseguir y eso es para aumentarles la energía para que vengan en un celo muy bueno ¿verdad? al bajar las cerdas el consumo por entrar al celo porque cuando entran en celo ya bajan de comer aprovechamos y cambiamos el alimento al de gestación y recuerden empezamos otra vez con el ciclo después de la última inseminación se inicia con la restricción postparto y se sigue el plan de alimentación de primer tercio segundo tercio último tercio gestación preparto después del parto hasta llegar aquí muy bien entonces eso es lo que tenía para comentarles yo espero que que hayan recibido información que les ayude en sus gramos el agro y más ya regresamos cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos procuran bienestar para los animales salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente animales ambiente y personas estamos relacionados por eso nos cuidamos como una sola salud un mensaje del gobierno de la república INAE CENASA y el colegio de médicos veterinarios de Costa Rica somos los primeros gracias a ti gracias a la preferencia de millones de clientes satisfechos el batido de Herbalife Nutrition se ha convertido en el número uno en el mundo para el bienestar un logro que nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso de seguir llegando a cada vez más hogares hay muchos sabores esperando por ti elige tu favorito consúltenos al 8910 0079 8910 0079 señor productor como parte de las buenas prácticas de sostenibilidad el trato justo de los trabajadores y recolectores de café es de suma importancia infórmese sobre los salarios y precios mínimos establecidos por el ministerio de trabajo para los jornales y recolección del grano puede informarse en la oficina regional del ICAFE nuestro trabajo está aquí en los territorios rurales y siempre hacemos lo posible por estar con la gente gente que todos los días nos enseña cosas nuevas que nos motiva a trabajar fuerte para construir juntos nuevas oportunidades que nos compromete a heredar el orgullo rural personas que saben hacia dónde guiar su territorio y que son capaces de hacer grandes cosas orgullo por nuestra gente por nuestra tierra por nuestra Costa Rica rural Instituto de Desarrollo Rural Inder Comamos a colores Naranja y amarillo Verde Blanco Rojo Morado Más colores Más salud Caja Costarricense de Seguro Social ¿Ha escuchado hablar de las camas y mesas biológicas? Bueno hoy lo quiero animar para que vea lo fácil y lo sencillo y de bajo costo que es llevar estas estructuras hasta su campo ¿Para qué las utilizamos? Tiene la finalidad de hacer lavado de los equipos de aplicación con residuos de agroquímicos igualmente contener esos derrames que por accidente nos pueden llegar hasta el suelo y contaminar los mantos acuíferos proteja el medio ambiente el suelo de su cultivo y los mantos acuíferos le dejamos aquí el video de cómo poder utilizar estas estructuras camas o mesas biológicas recuerden las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos Continuamos el agro y más Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur La alimentación de las cerdas inicia desde los reemplazos lo importante es saber que las cerdas son las futuras madres que van a dar lechones para las granjas entonces es indispensable en el desarrollo óptimo de la cerda para el desarrollo de toda la parte reproductiva de la cerda entonces existen diferentes dietas a diferentes edades para lograr metas en los reemplazos llámese edad peso y el número de celos que uno desea para su primera monta entonces una vez que se termina un programa de reemplazos con sus respectivas etapas de alimentación pasa su primera monta y a partir de ahí comienza el periodo gestante en ese periodo gestante tiene una alimentación diferenciada también recordemos que es el periodo donde la cerda está desarrollando todos los lechones en su vientre y el objetivo es que esos futuros lechones en realidad vayan a nacer lo más saludable posibles la mayor cantidad de lechones y con el mayor tamaño una semana previo a que las cerdas se vayan a parir comienzan una alimentación ya con el caso de la lactancia esto porque ya la alimentación con lactancia tiene muchísimo mayor cantidad de proteína y energía recordemos que es una cerda que va a dar a luz a 14 15 16 lechones que tiene que tener todas las condiciones para poder alimentar a todos esos lechones en el momento del parto finalmente sigue el último tercio de la gestación donde se da el mayor crecimiento óseo y demás de los lechones o fetos entonces existen alimentaciones específicas en este periodo que es la alimentación de periparto esto le va a dar los nutrientes necesarios para que la cerda pueda desarrollar esos futuros lechones y que tengan el mayor tamaño disponible en el caso de la nutrición de los cerdos realmente inicia desde que el cerdo nace el primer fuente nutricional es la leche entonces lo ideal es que los cerdos estén lo más rápido posible consumiendo la leche y buscando los pezones después de esto es el recurso más barato es el agua entonces no podemos negar el uso del agua tiene que estar a disposición 24 7 para los lechones después de eso a partir del día 10 podemos comenzar a utilizar las harinas o los que son los pellets para que en el momento del destete ya después de 21 días o 25 realmente el lechón ya conozca el pellet ya conozca la harina entonces no le sea nada diferente a algo que ya él conocía entonces él puede comenzar a comer más rápido previo al destete también se utilizan las leches leches sustitutos esto para ayudarle a las madres hay madres que tienen 16 lechones entonces mantener 16 lechones es bastante difícil entonces la leche sustituto abre las puertas para el desarrollo adecuado de lechones a un óptimo peso de destete después del destete lo importante es saber que existen preiniciadores diseñados para este momento en específico de edad donde los lechones vienen consumiendo principalmente leche entonces el objetivo de estos preiniciadores es que tenga las materias primas más digestibles con olores a leche suero de leche y demás para que se forme el óptimo desarrollo intestinal de los lechones para que en las etapas futuras donde la alimentación se radica principalmente en granos maíz soya ellos vayan completamente preparados para obtener el mayor rendimiento a partir de los preiniciadores iniciadores ya comienzan diferentes etapas alimenticias según su edad y necesidades nutricionales que obviamente van acompañado de un nutricionista que va a dar las mejores recomendaciones para llenar todas esas necesidades y lograr los pesos ideales y óptimos a las diferentes edades de lo que es la producción porcina tenemos la nutrición y la salud propiamente los animales cuando tenemos una buena nutrición el control sanitario de los animales es básicamente preventivo no es necesario curar entonces partimos de la buena nutrición para esa buena nutrición tenemos la fabricación interna de la finca de las mezclas o concentrados con núcleos y con materias primas especiales para la alimentación animal básicamente maíz y soya cuando tenemos una buena nutrición de este tipo podemos utilizar complementamos más bien aquí en la finca con dos tipos de alimentación vegetal banano producido en la finca dentro de los cafetales y de los bancos forrajeros principalmente morera nacedero y botón dorado entonces esas saladitas se les da a los animales complementando proteína muy importante para principalmente en la parte de engordia el agro y más estimados amigos hemos llegado así al final de este subprograma agropecuario esperando que la información que les presentamos hoy sea de mucha utilidad esta es la primera parte de una serie de programas que vamos a continuar desarrollando el próximo año también en función a lo que es el proceso de alimentación animal enfocado a lo que es la producción porcina recordando que bueno traemos este tema porque sabemos que la nutrición es uno de los principales limitantes también dentro de lo que son este proceso productivo así hemos llegado al final de este subprograma agropecuario esperando también de verdad que pasen una muy feliz navidad un próspero año nuevo y agradeciéndoles principalmente a los medios de comunicación radio y televisión que nos permiten llegar hasta sus hogares con nuestro mensaje con nuestra información y nuestra capacitación esperamos que de verdad el próximo año también nos llene muchas bendiciones nos llene de mucho trabajo y mucha salud para poder llevarles a ustedes también una gran cantidad de información que sabemos que ustedes requieren y que podemos ir desarrollando poco a poco con esto me despido su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel funcionario del Ministerio de Agricultura y Galería esperando que la pasen bien este fin y principio de año y que nos podamos ver el próximo año hasta pronto Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur señor caficultor para mantenerse siempre bien informado reciba mensajes whatsapp de la oficina regional del ICAFE envíenos un mensaje al 8420 2589 para incluirle en nuestros contactos y enviarle información relevante y actualizada sobre nuestra caficultura un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas El productor debe usar un plaguicida que esté registrado en el servicio fitosanitario del estado y autorizado para el cultivo donde lo va a aplicar Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos los plaguicidas y los plaguicidas los plaguicidas los plaguicidas